Duraron la mañana casi entera ahí, jugando de sabana, dos muchachos y una mujer, entonces había un carro sin placa parado por ahí arriba, nada más había uno, quiere decir que lo quisieron en el atraco con estos dos y la mujer, entonces ahí lo cogieron, le dieron unos golpes a Luis, la mujer la tumbaron, la estaban ajoicando, la mujer le echó mano a uno de los atracadores por un grano cuando ya vio que entonces vino la mujer y sacó una sevillana, entonces ella le dijo, no me maten mi marido que este es feimo, llévense todo, y entonces la policía llegó pues, van atrás de eso. ¿Y qué se llevaron? Se llevaron una suma de dinero grandísimo, tres paquetes, eran cuatro, dejaron que hay uno, se llevaron la pistola, rompían la cámara, y ya tú sabes. ¿Cuántos eran ellos? Eran tres, dos y una mujer. ¿Es como a qué hora pasó eso? Eso pasó como a las dos y media. ¿No ha abierto el negocio hoy? ¿Eh? ¿El negocio no ha abierto hoy? No, andan llevando a la mujer para la clínica también y deportando otra cosa para la policía. ¿No saben el monto específico de cuánto le llevaron? ¿No saben cuánta cantidad de dinero le llevaron? No, él sabe cuánto le llevaron. Porque eran cuatro paquetes, dejaron que hay uno, según el carro, estaban nerviosos. Ok. ¿Ha pasado otra vez eso? ¿Lo han atracado otra vez o la primera vez? No, la primera vez. Bueno, ¿el llamado a las autoridades? ¿Eh? ¿Qué usted le pide a las autoridades, a la policía? Ellos estaban aquí, investigando. Duraron la mañana casi entera ahí, jugando de sabana que dos muchachos y una mujer. Entonces, había un carro sin placa parado por ahí arriba, nada más había uno. Quiere decir que lo que hicieron en el atraco fue con estos dos y la mujer. Ok. Entonces, ahí lo cogieron, le dieron unos golpes a Luis, la mujer la tumbaron, le pusieron un pie, la estaban ajoicando. Santísimo. La mujer le echó mano a uno de los atracadores por un grano cuando ya vio que entonces vino la mujer y sacó una sevillana. Entonces, ella le dijo, no me maten mi marido que este es feimo. Ok. Llévense todo. Y entonces, la policía llegó, pues, anda atrás de eso. ¿Y qué se llevaron? Se llevaron una suma de dinero grandísimo, tres paquetes, eran cuatro, dejaron que hay uno, se llevaron la pistola, rompían la cámara. Y ya tú sabes. ¿Cuántos eran ellos? Eran tres, dos y una mujer. ¿Es como a qué hora pasó eso? Eso pasó como a las doce y media. ¿No ha abierto el negocio hoy? ¿Eh? ¿El negocio no ha abierto hoy? No, andan llevando a la mujer para la clínica también y deportando otra cosa para la policía. ¿No saben el monto específico de cuánto le llevaron? ¿No saben cuánta cantidad de dinero le llevaron? No, él sabe cuánto le llevaron. Porque eran cuatro paquetes, dejaron que hay uno, según el carro. Estaban nerviosos. Ok. ¿Ha pasado otra vez eso? ¿Lo han atracado otra vez o la primera vez? No, la primera vez. Bueno, ¿el llamado a las autoridades? ¿Eh? ¿Qué usted le pide a las autoridades, a la policía? Ellos estaban aquí, mitigando. ¿Qué usted le pide a las autoridades? ¿Qué usted le pide a las autoridades? ¿Qué usted le pide a las autoridades?